Son los primeros autobuses en entrar en este espacio desde el pasado mes de julio. Esta imagen ha costado 700.000 euros. Es el final a más de ocho meses de obras para impermeabilizar los 3.200 metros cuadrados de campa e instalar una estructura metálica y un cubrimiento textil de más de 2.400 metros cuadrados. Cierto es que se trata de una solución técnica idónea para poder cubrir las dársenas condición sine qua non para la obtención de esa credencial como estación de autobuses. Creemos que el resultado está a la vista. Un resultado sencillo, un resultado óptimo para las necesidades que tiene, que además incluso tiene esas posibilidades de futuro. Se han instalado cuatro accesos peatonales cubiertos a través de puertas automáticas desde el vestíbulo, pero en este pocos cambios, salvo un visible lavado de cara, renovación de la pintura, sustitución del falso techo, e instalación de un sistema de detección de incendios y otro de megafonía. Medidas provisionales porque los segovianos... Y merecen incluso que sigamos hablando y seguiremos trabajando, alcaldesa, para buscar soluciones de futuro, en un futuro inmediato, que permitan mejorar todavía más las infraestructuras del transporte en concreto, de terminal o de estación de autobuses para viajeros en esta ciudad. Y la de Ávila podría ser un buen ejemplo. Su consecución será un proceso largo y complejo, pero fuentes de la Junta han mostrado su intención de dejar cerrados los primeros trámites antes de que concluya esta legislatura.